Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Arena of Valor En el día de hoy os vengo a explicar cómo podréis conseguir a Superman, el nuevo héroe que saldrá en Arena of Valor Completamente gratis para siempre, lo podréis conseguir gratuitamente sin pagar ni una moneda de oro, ni un busher, ni nada de nada Y lo podréis jugar siempre que queráis totalmente de forma gratuita Para conseguirlo sencillamente lo que tenéis que hacer es entrar el día 26 de noviembre, quedan poquitos días ya el 26 Os logueáis a Arena of Valor y sencillamente haciendo esto tendréis a Superman de forma gratuita y permanente Una muy buena iniciativa que hacen la gente de Arena of Valor para sacar este nuevo héroe y tal y motivar a la gente pues que entre y tal Y la verdad que está muy pero que muy bien que regalen un héroe como Superman, yo contentísimo Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo informativo express explicando esta cosa que me parece increíble Tenía que compartirla así o así, así que nada chicos, agradecer un like, un comentario, lo de siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós